Buenos días, ¿me puede decir qué opina sobre la ley de amnistía aprobada por la bancada opositora de la Asamblea Nacional? Cédula 12-066-464. Bueno, en realidad la ley de amnistía es una ley de amnesia, es una ley donde quieren hacer olvidar al pueblo todos esos crímenes realizados durante años anteriores y digamos fechas actuales. Quieren hacer olvidar al pueblo toda esa traición que muchas personas acá, diciendo ser venezolanos, le causaron a la patria. Donde quieren incluir que las personas salgan en libertad, banqueros prófugos vuelvan a nuestro país, tantas cosas que ellos quieren colocar allí en esa ley. Pues me parece que eso está en contra de la realidad, perdonar crímenes que nos contaron vida de varios venezolanos, ¿verdad? Y que ya esas personas, como en el caso del señor Leopoldo López, tuvo ese privilegio de ser amnistiado por nuestro comandante Chávez, que es algo que no podemos olvidar. Gracias por ver el video.